Yo, Héctor Rafael Rodríguez, Arzobispo de Santiago de los Caballeros, seré siempre fiel y obediente al Beato Pedro Apóstol y a la Santa Iglesia Apostólica de Roma, al Sumo Pontífice y a sus legítimos sucesores. Así me ayude Dios Todopoderoso. Para la gloria de Dios Todopoderoso y alabanza de la bienaventurada Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, en nombre del Romano Pontífice y el Papa Francisco y de la Santa Iglesia Romana, en honor de la sede de Santiago y de los Caballeros que te ha sido confiada, como signo de tu poder como metropolitano, te entregamos el palio tomado de la confesión del Beato Pedro para que lo uses dentro de los límites de tu provincia eclesiástica. Que este palio sea para ti símbolo de unidad y signo de comunión con la sede apostólica, que sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza para que en el día de la venida y revelación del gran Dios y príncipe de los pastores, Jesucristo, tú y el rebaño a ti confiado, obtengáis el manto de la inmortalidad y de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora el enuncio apostólico le colocará el paleo arzobispal en los hombros de Monseñor Héctor como signo de que lleva en sus hombros todas las ovejas como buen pastor. Ahora el coro nos ayuda y damos gracias por este acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!